Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la primera guerra mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, y con 20 años. Cuando tienes 29 sobrevives a alguna crisis económica que empezó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Yococenor, pues infracción, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de estado en tu país, comienza la guerra civil española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la segunda guerra mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertos en el holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tienen que quedarse en casa confinada. Pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua, caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. ¿Vale? Vale. Esto es anónimo.